¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Vamos ya rápidamente con la actualidad deportiva. Hoy han sucedido dos cosas. Uno en la parte deportiva, la intervención, la rueda de prensa previa al partido del Reus de José Isoltra, pero antes de eso el Granada ha presentado la campaña de abonados de media temporada que va a regir a partir de ya. El próximo día 18 se van a poder comprar y una campaña, a ver, que no me equivoque, que va a terminar el próximo día, los primeros días de enero, el día 8 de enero, ahora les confirmaré, el 12 de enero. Comienza el 18 y termina el 12 de enero. Unos precios muy asequibles, tengo que decir, creo que el club no se ha equivocado, prácticamente el 60. También tiene que, lógicamente, respetar a los que han comprado la campaña completa este pasado verano, ¿no? Pero, bueno, un precio bastante asequible es que van de 105 euros a algo más de 300 en la zona VIP y que la mayoría, la mayoría de los precios que están en el cartel que ustedes ya están viendo en este momento, pues están en la banda de los 100 a los 210 euros, ¿no? Por lo lo tanto, están dando una cantidad bastante asequible y que además presentan como novedad el que se puedan obtener online, es decir, por internet. En fin, estamos hace ya muchos años que el mundo se mueve por la red, ¿no? Y no tenía ningún sentido que todavía, en fin, tómenlo ustedes como de manera alegórica, estuviéramos con el papelillo rosa en la mano, ¿no? Como hace, como en los tiempos de María Castaña, ¿no? Ya el Granada por fin definitivamente se ha modernizado y ya sin necesidad de tener que hacer cola, usted puede comprar su abono de media temporada, al menos lo que se ha anunciado esta mañana en la rueda de prensa de presentación de esta campaña. Me parece bien y felicito al club por haber dado este paso definitivo porque creo que era necesario y es algo que moderniza y que sobre todo le da facilidad a los aficionados para poder adquirir este carné de mitad de temporada. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Nos estamos acercando ya al partido de Reus. Hoy ha habido también en lo deportivo, además de la rueda de prensa de Oltra, ha habido una muy buena noticia y es que hay alta médica de Chico Flores y por lo tanto Flores, Chico Flores va a poder estar en el eje de la defensa en el partido de tierras catalanas, en tierras tarraconenses, ¿no? En Reus, que es un equipo de mitad a tabla, es mejor que Nástic, ¿eh? Hasta ahora ha tenido un mejor comportamiento y creo que también en el baquillo tiene a un buen entrenador. Ariz López Garay, un hombre muy experimentado como futbolista en segunda división y que no está llevando mal. A un Reus que tiene un conjunto que quizá provenga buena parte de su equipo más de la etapa de segunda división B y algún veterano que viene ya un tanto de vuelta, como los casos de Juan Domínguez y demás de la segunda división, incluso de la primera, ¿no? Hay que tener cuidado porque, bueno, el Reus es capaz de ganarte en su estadio, pero creo particularmente y no quiero que nadie me diga luego, oye, cuando dices que a un partido ganable pierde, ¿no? A ver, yo creo que a un partido, como ha dicho Oltra también esta mañana, que el equipo rojilanco puede ganar y debe de salir a ganar abiertamente, insisto, como ha dicho el técnico del Granada esta misma mañana. Bueno, vamos a hablar de todo eso, luego escucharemos al entrenador, que duda acabe, veremos toda la campaña de abonados, pero antes de nada voy a saludar a los amigos que nos acompañan en nuestra mesa, voy a empezar de derecha a izquierda, con Javier Jofre, ¿qué tal Javi? Hola, ¿qué hay? Me alegro de verte a Paco García Montero, ¿qué tal Paco? Me alegro mucho de verte, a Rafa Castro, ¿qué tal Rafa? ¿Qué tal? Buenas noches. Y a Carlos Villanueva, ¿qué tal Carlos? Me alegro mucho de veros a todos, no sé si tenéis ya, imagino que la gran mayoría de vosotros me consta que tiene su carnet y no va a necesitar uno de media temporada, pero bueno, por si acaso, no estaría de más valorar un poco cómo ha sido diseñada esta campaña, Paco, tú que has sido responsable y has pasado por la vicaría del Granada, Paco, y sabes lo que es gestionar y crítica y aplausos. Está claro, yo tengo que decir que estuve en el palco el pasado partido contra el Almería y estuve charlando con el nuevo director general y me llevé una grandísima impresión, no lo conocía en persona, me pareció una persona muy coherente, tuvimos un ratito para hablar y creo que va en la línea que debe de ir, con respecto a lo que es la campaña en sí, me parece acertada sacarla en este momento, una cosa que se ha hecho habitualmente, que no es una excepción, se hace todas las temporadas, pero la trayectoria deportiva del equipo y sobre todo el buen sabor de boca que le está dejando la aficionada a los partidos de casa, ha habido cuenta de los años que llevamos en el desierto y hemos visto, yo creo que llevamos más puntos este año en casa que si sumamos las tres, cuatro últimas temporadas, dato que a lo mejor no es cierto realmente, pero es la sensación que tiene el aficionado de pie de calle, que ahora va a intentar ganar el partido e intentar pasar un buen rato y creo que es lo que hay que aprovechar, los precios me parecen totalmente acertados, esto del tema online está muy bien, estupendo, pero lo harán muy poquito, la ilusión de ir al club, a la oficina, a pasarse por allí, llevarse un carnet, ya te digo yo que es lo que va a hacer el 90% de la gente, que hay que modernizarse, sin duda, pero bueno, en fin, creo que es un buen momento para hacerlo, creo que la gente, estamos viendo unas taquillas, unas colas enormes en las taquillas, como no se ha visto en primera, llega al partido y pita el partido y te encuentras 100 personas en la cola. El club tiene también que corregir y si tiene que abrir más taquillas que el abra porque no tiene sentido que a falta de 15 montones haya 200 personas en la cola. Agilizar un poco el sistema, pero una de las fórmulas de solucionar estas colas en las taquillas es poner unos precios asequibles para que la gente se haga socio y a poco que la gente eche números le sale rentable sacarse este carnet de medio. Y la compra de entradas por internet que no sería descabellado, eso también ocurre ya en muchos espectáculos. En casi todos los espectáculos, o poner un punto de venta durante la semana, ajeno como hablábamos la semana pasada, como el que tenía en la calle Sarabia, llegar a un convenio con las taquillas del Tato Isabel la Católica, por ejemplo, y vender las entradas que el que quiera ir al fútbol no tenga que hacer la cola antes de entrar, que pueda ir en los jueves, cuando pase por el centro y que no tenga excusa, que diga, oye, pues si no ha llegado antes es porque no ha querido. Bueno, don Javier, cuénteme usted. Sí, yo también estoy de acuerdo, a una medida acertada, todo lo que sea llenar el campo abonando y pagando, porque a mí lo que no me gusta es lo de las entradas de galá y de gorra, a mí eso nunca me ha gustado, ahí la gente tiene que ir, el que tiene que ir, tiene que pagar, poquito o mucho, pero hay que pagar, y creo que se pide poco dinero, creo que ha acertado, estamos en una posición buena, la gente va, porque está pagando entradas, si está pagando entradas, con un poco de sensatez puede pensar que con unas cuantas entradas más va a pagar el carnet y es aconsejable, mientras sí, mientras no, como has dicho, sería aconsejable también que pusieran unas taquillas más, sobre todo para facilitar a la gente y que no se tengan que perder media hora. O sea, te mandé un vídeo el otro día, una foto. Sí, 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 no, no, sí, lo veo todos los días. Cuando un partido había empezado ya, que yo estuve a punto ya, había empezado, y había una cola de al menos 100 personas. Es que además nuestras acreditaciones... Y la gente se llegaría a 15.000. La taquilla de acreditaciones de medios de comunicación está justamente al lado de donde la gente saca las entradas. Exactamente eso. Y hay colas que son interminables. Y sobre todo, conforme vayamos avanzando, si seguimos en posiciones arriba, me imagino que la gente se irá animando. Ese es un tema que hay que resolver. Yo creo que, pues, a poco el club va dando pasos... Y lo de internet es un acierto total. Espero ya que para el año que viene tengamos, para sacarnos el carnet, no haya necesidad de llevarse los fajos de billetes allí con el sobre allí disipuladamente, ni tampoco ya, bueno, ya podemos ir con tarjeta. En la época de Pina teníamos que ir con el sobrecillo allí. Con el dinero en mano, claro. Con el dinero en mano porque no había para pasar tarjeta. Y luego pasaba lo que pasaba con las bolsas, ya sabes, ¿no? Exactamente. Y que esas son consecuencias de que hay mucho dinero funcionando, ¿no? Bueno, Rafa Castro y Carlos, si queréis hacer alguna apreciación al respecto de la campaña. No, yo la verdad que esto me... Y de los precios que, al menos a mi juicio, parecen bastante razonables, ¿no? Bastante asequibles, ¿no? Hay que decir que el partido del Sporting entra, que será el próximo día 20, porque ya el 18 habrá comenzado la campaña y que son 12 partidos los que usted compra, ¿no? Y ojalá que entre los 12 partidos se vean los del ascenso directo a primera, ¿no? Con lo cual se está comprando la gloria. Vamos a llamarla así, ojalá que al final sea. Sí, pero que esto es una cosa que lo estábamos reclamando desde hace mucho tiempo. Volvemos a los inicios, esto se ha hecho de toda la vida, lo que pasa es que ya se cortó, con Pina todo eso se cortó y yo lo veo súper interesante porque es bueno. También es cierto que el equipo va así y se iban a hacer carnet. Si llegamos ahí más abajo de la tabla seguramente no habrían ido. Y lo del tema de internet, eso yo lo veo primordial hoy en día. Fíjate que sigo recibiendo del partido del Málaga, de primera división, la última vez que estuve allí, que saqué la entrada por internet, sigo recibiendo información todavía del Málaga, o sea, puntual. Y fíjate, no estoy allí ni nada. O sea, que todo lo que sea, estar conectado... No está para ir mucho tampoco a Málaga. Pero bueno, te quiero decir que hemos tardado muchísimo. A Málaga ahora hay que ir a otras cosas, ¿no? Han cerrado a Iturra. Huelvo a Iturra. Huelvo a Iturra. Funcionando muy bien. Entonces es muy fácil hacerse hoy en día socio. Si además te ponen esos precios que están poniendo, tan asequibles, y te dan la opción, porque al final hay gente que durante la semana estamos trabajando y no se puede ir a la taquilla o a última hora se va. Entonces si te dan la opción esa de tener internet, es un acierto total. Totalmente. Y creo que no se pueden conseguir entradas por internet, ¿no? No, entradas. También se pueden comprar entradas por internet, ¿no? Hace ya tiempo nada. Bien. Sí, pero faltaba lo del tema de los abonos. Yo creo que ha sido un paso importante, Paco. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa. Y después de la misma entramos ya con lo que han declarado los protagonistas, tanto de la campaña de abonos de media temporada, como ya acercándonos al partido de este fin de semana, ese reo de Granada. Lo que ha dicho al respecto, os he oído otra. Y la buena noticia, la buena nueva, de que Chico Flores, como ya ha ocurrido durante la semana, con Alberto Martín y con Saunier, está a disposición y por lo tanto tenemos dos bajas. Dos bajas muy importantes, ¿eh? Cuando se a principios de temporada dice, oye, ¿qué es que no pueden jugar Raúl Baena y Machis? Lo de Machis creo que es un jugador insustituible en el equipo. Y afortunadamente hemos encontrado a un futbolista que es capaz de hacerlo también como mínimo de bien que Raúl Baena. Una setada de Pierre Cundé, ¿no? Que ya hemos encontrado a Cundé, es una baja poco o menos sensible, pero la de Darwin y Machis, de luego, sí lo es. Y por lo tanto la ausencia de venezolano seguramente se va a dejar notar en el partido de Reus. Bueno, todo eso vamos a verlo y lo vamos a hablar en tan solo uno minuto. No se vaya, vamos a hacer una pausa para la publicidad y continuamos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!